Todos los pagos que se hacían eran conforme a la legislación vigente y ni Dolores ni yo recordamos en ningún momento que hubiera ningún tipo de reparo o advertencia. Bueno, respetamos la justicia, lo que diga la justicia, pero evidentemente se pagó los servicios que prestaba Antena Norte, no se pagaban por no prestar ningún servicio, todo lo contrario.